¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo estoy muy feliz de estar en otro video más con ustedes. Y el día de hoy, como verán, les traigo este maquillaje porque ya estamos en la serie de maquillajes para Halloween. ¡Yay! Así que nada, les traigo este maquillaje que es de un ventriloquo, que son esas marinetas hechas totalmente de madera y que hablan y dan un gusto temido. Pero son increíbles, increíbles, increíbles. Así que espero que les guste y para que el video no sea más largo, vamos a comenzar. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer para este maquillaje es cubrir nuestras cejas, taparlas totalmente porque nos vamos a dibujar unas nuevas y son como medio redondas. Más o menos como si usaban en los años 20, que son súper delgaditas y redondas y así elevadas. Así que lo que voy a usar es súper casero y es una crema, una crema no, una barra adhesiva, es una goma en barra. Así que simplemente voy a tomar un poquito con la perdón frente de la brocha. Y lo voy a empezar a aplicar en la ceja. Esto lo que voy a hacer obviamente es empezar a pegar todos nuestros peritos a la piel y además cada perito con cada perito. Sería bueno que te ayudes de algo súper plano. En este caso yo voy a usar la parte detrás de una pinza para poder como aplanar todo súper bien y que todo se pegue perfectamente a la piel. Vas a esperar que esto seque y es necesario que seque bastante bien porque si no cuando apliquemos la base encima o corrector se nos va a mover todo y se nos va a hacer nada más horrible. Así que hay que esperar hasta que se seque súper bien. Entonces ahora que ya está totalmente seco lo que vamos a hacer es ponernos el corrector o la base en toda la piel. Pero antes vamos a aplicar mi primer y el primer que yo voy a usar es el Primer Primer de MAC. Ahí está. Un poquito más. Y lo vamos a aplicar en toda la piel. Una vez que ya nos hemos aplicado el Primer vamos a aplicar la base y esta vez la base que yo voy a usar es una un poquito más oscura que mi piel. Solo un poquito porque en verdad no quiero verme tan palea ni tan color natural. Quiero hacerme un poquito más bronceada así que estoy usando esta y es muy probable que la vaya a mezclar con un poquito de este corrector que es un poco más oscuro. Pero nada tan oscuro ni tan claro. Ahora vamos a cubrir las cejas y vamos a cargar bastante la brocha con mucho producto y vamos a empezar a como darle golpecitos a las cejas. No es necesario corrernos así, sino ya saben que todo se puede mal doblar. Una vez que has terminado de cubrir tus cejas y te ves así de sexy como yo me veo ahorita, la vamos a ser preciosa, vamos a pasar a... Bueno, vamos a seguir con los productos que son cremosos y vamos a pasar a hacer el contorno. En este caso voy a usar este marrón que es súper, súper, súper oscuro. Y esto me va a ayudar a marcar bastante bien como que la profundidad que quiero que se haga para que parezca que tuviera unos pómulos gigantes, gigantes, gigantes. Una vez que he terminado con la estructura en el marrón, lo que voy a hacer es acentuar. Voy a usar un poco más usando un delineador gel en negro y solamente usando poquita cantidad vamos a hacer como que más profundidad acá. Y esto sí lo vamos a difuminar un poquito. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es la parte de la boca y lo único que tenemos que hacer es dos líneas acá horizontales y dos verticales acá, bueno no tan verticales. Un poquito como haciendo una U y eso básicamente. Luego lo que vamos a hacer es tratar de difuminar un poquito hacia adentro el marrón sin borrar o perder mucho la línea que hemos marcado. Y finalmente lo que vamos a hacer es delinearlo con un poquito de negro, solamente para darle un poquito más de intensidad. Listo, ahora vamos a pasar a las cejas y lo único que vamos a hacer es dibujarnos unas cejas con un poco de negro. Vamos a hacer unas super exageradas para que sea falso. Recuerden que es un muñeco que es pintado. Y nos vamos a comenzar a hacer como unas pequeñas ce o u hacia abajo. Una vez que ya hemos terminado con las cejas, ahora vamos a pasar a los ojos. ojos, pero antes de pasar a los ojos lo que vamos a hacer es aplicar el último cremoso que vamos a usar y es el delineador blanco y lo vamos a poner en toda la línea de agua. Y además vamos a bajar un poquito como que en la zona de las ojeras, solamente un poquito, no tanto. En verdad depende de cada uno de ustedes que tan dramático tienen que ser, pero yo creo que menos se ve mejor. Si su lápiz no pigmenta muy bien como el mío, lo que tienen que hacer es sellar todo con una sombra blanquita, súper, súper blanca. Una vez que he terminado de sellar, lo último que te queda para hacer es bordear eso blanco con un delineador negro. Ahora lo que voy a hacer es sellar como que el párpado móvil, la parte de nuestros ojos y lo que yo voy a usar es simplemente una sombra naranjita y voy a empezar a ponerla en todo el párpado móvil. Ahora vamos a darle profundidad a nuestros ojos y los muñecos realmente no tienen como que un párpado definido. Ellos a veces tienen como que todo el ojo delineadísimo, así que lo único que vamos a hacer es intensificar muchísimo nuestra profundidad natural. Vamos a pasar a pegar las pestañas postizas y vamos a poner pestañas abajo y arriba. Y abajo simplemente voy a usar como que esas chinitas que son súper, súper plásticas, pero súper falsas, pero que funcionan súper bien para este maquillaje. Y las voy a colocar, no de la forma normal, sino volteadas, mirando hacia abajo, así, de esta roma. Tienen que quedarse así, ¿no? Así que vamos a ponerle pegando y a pegarlas. Ahora vamos a pasar a las pestañas de arriba y simplemente las vamos a pegar y a pegar muchísimas capas de rímel para que se mezclen con las pestañas naturales. Por último paso vamos a sellar todo con un polvo translúcido. Y el que yo voy a usar es este de Make Up For Ever. Y vamos a tratar de sellar todo muy, muy, muy despacio para no mover absolutamente nada. Vamos a pasar ahora al iluminador y voy a resaltar las zonas que quiero que sobresalgan muchísimo, como la parte de los fómulos. Y la puntita de la nariz. Y un poquito de la nariz. Y un poquito de la nariz. Y este es todo el maquillaje final. Obviamente la bandana, no sé cómo se dice, no era parte de todo el outfit, así que me la tuve que quitar. Y me hice como que una cola súper, súper, súper pegadita para que mi pelo parezca como que falso y que está pegado a mi piel. Como normalmente son esas marionetas todas duras y de madera, hasta el pelo de madera. Y nada, espero la verdad que les haya gustado muchísimo. He tratado de usar todos los productos caseros. Si se dan cuenta no estoy usando ningún producto que sea exclusivamente para maquillaje artístico. Para que ustedes también lo puedan recrear con todas las cosas que ustedes tienen en su casa. Ya vieron que es súper fácil de hacerlo. De hecho es bastante trabajoso y tiene unas cositas que necesitan bastante paciencia también. Pero me parece un maquillaje súper bacán, es súper distinto. No es el típico school makeup que es la calavera o el pin up girl y esas cosas. Así que espero de verdad que les haya gustado muchísimo. No se olviden que les voy a dejar todos los productos aquí abajito en la cajita de información al igual que todas mis redes sociales. Y ya nos vemos en un próximo video. Les mando muchos, 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 muchísimos besitos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy muy, muy, muy feliz de estar en otro video más con ustedes.